El Congreso de la República Al iniciar su mandato en la primera declaración patrimonial del 2013, Peña Nieto le fue asignado un salario mensual como presidente de la República de 193.438 pesos, que dio como resultado 2.321.256 pesos anuales. Para este 2018, el mandatario cerrará su administración, habiendo ganado anualmente 4.452.601 pesos, incluyendo percepciones en especie. Esto significa que el líder federal recibirá por seis años de trabajo más del 49% de incremento salarial. Mientras el presidente goza de mejores ingresos, ¿qué hay del salario mínimo? La actual administración federal se jacta de tener el mayor avance desde hace 40 años en aumento al salario mínimo. Del 2016 al 2017, este rubro pasó de los 73 pesos a los 80 pesos diarios, lo que da un raquítico 2.65% de incremento. Mientras el presidente de la República tiene mayor poder adquisitivo, los mexicanos cada vez pueden comprar menos, ya que hoy la canasta básica diaria para una familia de cuatro personas se estima rondar entre los 218 pesos, muy por arriba de los 80.04 pesos del salario mínimo. La ciudadanía comenta y sin audito que el gobierno federal actúe de esta forma. Por su parte, Claudia Comerciante en la vía pública dijo que sus ventas se han desplomado, pues la gente ya no tiene los mismos ingresos. Antes diario vendían los chavos 3.500 y ahorita 1.200, más del 50%. Me da mucho, mucho pesar y coraje 100% exactamente. Ojalá ya no nadie embote por ese tal peñacheto o peñalieto, como le digan. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivisión.